La Negrita Para que no haya tropiezos Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor se corre el espacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas ¡Azúcar! La Negra tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La Negra tiene tumbado ¡Ay tumbado! Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Hasta derechito no camina de lao Tiene tumbado Tiene tumbado Cuando la gente se muere ¡Ay Dios mío! Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Cómo crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de lao Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! La Negra tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La Negra tiene tumbado ¡Ay tumbado! Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao Anda derechito Anda derechito Y no camina de lao Tiño de lao La Negra tiene tumbado Y no camina de lao Anda derechito Y no camina de lao Diosa de la noche Dulce como el melao Otra como ella Yo nunca he encontrado Ven aquí Para poder compartir Porque eres tú La Negra linda Que me hace feliz Otra no quiero Porque eres tú La que me es la inspiración Sin ti me muero Te hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si me estás siento desesperación Sin ti me muero Siempre lo haré Será mi vocación Tiene tumbao, anda derechito y no camina del lado Diosa de la noche dulce como el pelao, otra como ella yo nunca he encontrado Y esta negrita tiene tumbao, todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao, todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao, y no camina del lado Esta negrita que va caminando, esta negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila del lado También apretao, 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 azúcar Esta negrita tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina del lado, tiene tumbao, tiene tumbao Ay tumbao, ay tumbao Nunca camina del lado, del lado La negrita tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina del lado Nunca camina del lado, del lado La negrita tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina del lado Nunca camina del lado, del lado, del lado Gracias por ver el video.